Giovanni y Reinaldo son hermanos, al igual que Víctor Manuel y Luis Alberto. Los cuatro comparten el mismo sexo y la misma enfermedad, hemofilia. Lo que quiere decir que por falta de una proteína, de un factor de la coagulación, los niños no pueden detenerlos sangrados. En el momento en que hay una herida o que hay algún sangrado en algún sitio del cuerpo. La hemofilia es una enfermedad que fue descubierta tiempo atrás. Incluso en los libros bíblicos se narra su existencia. Puede ser hereditaria, pero también tiene la particularidad de presentarse solo en hijos varones. Que las mujeres son portadoras de la enfermedad, son las que transmiten la enfermedad por vía hereditaria, una alteración genética. Los pocos pacientes que tenemos diagnosticados y que tenemos nosotros bajo manejo, pues obviamente sufren una serie de complicaciones si no llevan un tratamiento adecuado. La hemofilia no se cura. Quienes la padecen se deben someter a un tratamiento de por vida que consiste en la administración del factor 8 o 9 vía intravenosa. Paul tiene 11 años y dos veces por semana viaja junto a su padre desde Comitán hasta el Hospital de Especialidades Pediátricas. El objetivo, tener una mejor calidad de vida. No me puedo golpear, no puedo correr, no puedo brincar, no puedo usar pelota, ni usar patineta, ni triciclo, ni nada. Ni jugar ningún deporte brusco. No lo notamos hasta que detectaron la enfermedad por un sangrado que tuvo en la cabeza. O sea, tuvo una infección en la garganta, luego se le hizo un sangrado en la cabeza. Me habían insinuado porque mi esposa tenía un familiar así. El cambio fue radical, completamente radical. La puntualidad en el tratamiento, cuidados físicos y emocionales de parte de sus padres han contribuido a que Paul salga adelante y no estar en la lista de niños discapacitados por daños severos en sus articulaciones. Si no logramos tener ese tratamiento en los niños, al poco tiempo estos niños empiezan a tener problemas para la deambulación, para caminar. Incluso quedar completamente sin la posibilidad de caminar, de correr, de jugar y el día de mañana además sin la posibilidad de trabajar o de ser útiles para la sociedad o más bien dependientes. A la fecha, la clínica de hemofilia del Hospital de Especialidades Pediátricas atiende a 30 pacientes. En breve, el cuerpo médico realizará una campaña de información para concientizar a la población sobre esta enfermedad considerada como rara en el mundo. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.